Si bien es cierto que este año 2020 estará marcado por el ejercicio de la actividad partidaria con vistas a dos elecciones que pueden ser tres, pueden ser tres, es obvio que muchas de las prioridades nacionales y de las tareas que tiene, digamos, por delante de un gobierno, tareas que tiene que cumplir o programas que ya deberían de cumplirse al agotarse el segundo periodo presidencial de Danilo Medina, pudieran estar corriendo el riesgo de sufrir de una lentitud cuando no de una parálisis, por muchísimas razones. O sea, en tiempos electorales las energías de un gobierno se bifurcan y la mayor parte del flujo va hacia la campaña electoral. Es decir, que usted se va a encontrar con funcionarios del gobierno de todas las esferas, digamos, interviniendo y participando, o sea, dedicándole más tiempo a la lucha por sostener sus posiciones de poder en los municipios, en el Congreso y finalmente en el Poder Ejecutivo. Y eso tal vez pueda dar lugar a que los esquemas y las estrategias que ya se han establecido para alcanzar objetivos, por ejemplo, digamos, en el área de la salud, puedan sufrir algún tipo de, como les dije, de ralentización. Pero ese tema, la limitación, la verdad, bueno.